Música ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, ya vienes hacer una ceremonia de motivos, por supuesto, para su salud. Sí, claro. Por una petición más de los padres y los compañeros, pues, también. Ya que... Bien, por esa parte, pues, la religión también... Tienen fe de algunos padres. y también se tiene que atender pues imagino que ya conoces esta información de que estos 28 cuerpos no son los estudiantes si, ya lo dejó Mourinho, cara ¿qué les parece? bueno, pues eso da la intención de que se tiene que ratificar la búsqueda, puede ser más intensa y que en nuestra comunidad ustedes se encuentran con vida, pues la esperanza todavía está y pues en que tienen que encontrarlos ahora por parte del compromiso se lo aventró el gobierno federal y pues tienen que encontrarlos por esa parte eso es lo que me dicen, la esperanza sigue la esperanza sigue hasta que no nos demuestren o no nos encontremos a nuestro compañero la esperanza sigue y nosotros seguimos con la existencia de que nuestros compañeros siguen con vida repíteme tu nombre Pedro David García López gracias Pedro, te agradezco mucho